Pues estamos con el actor Jaime Lorente, que es el protagonista del CID, que llega esta semana a Amazon Prime Video. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado aquí de charlar contigo. Eso es, aquí estamos charlando para Onda Cero, para Kinótico. Oye, leía en una entrevista de una de las tantas que estás haciendo, porque estás implicándote mucho en la promoción, como debe ser. Leía, en cuatro años de actor completamente desconocido, a interpretar a uno de los mitos de la historia española. ¿Este viaje también ha sido así para ti? ¿Ha sido un poco de 0 a 100 en los últimos años? Sí, absolutamente de 0 a 100. En eso me siento un poco identificado con el personaje de Rui, porque de repente se convierte en algo a su pesar. Uno no trabaja por la fama ni por el éxito, sino porque ama lo que hace. Y la fama y el éxito aparecen y gestiónalo, amigo. Para ti, ¿dónde estaba el reto cuando te ofrecieron este papel? Cuando te ofrecieron un papel de esta envergadura, con un rodaje con tantos extras, tantos caballos, tanta actividad física. ¿Dónde estaba el reto? Para mí el reto principal era el conseguir despojar de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar todo lo que otra gente le ha impuesto. Sobre todo intentar interpretar un personaje que fuese real, un ser humano, que le pasaran cosas de verdad, alejarlo del concepto de héroe de Marvel que todos tenemos y hacer un personaje que la gente se pueda sentir identificado. De hecho, creo que tú te has sentido identificado con él en algunos aspectos concretos, por ejemplo, en el de su relación con la fama, ¿no? Sí, me pasó una cosa. Yo estuve un tiempo peleado con todo esto, que lo sufrí mucho. Y me hizo gracia porque hubo una secuencia en guión donde él vuelve la batalla de Graus y están gritando su nombre. Y un compañero le dice, disfruta del reconocimiento. Y él dice, no lo quiero. Yo he estado un poquito ahí también. ¿Y esa convivencia con tu reconocimiento va mejor? Sí, ahora mismo estoy súper bien. Estoy encantadísimo. He sabido sacar lo más bonito que tiene, que tiene muchísimo. Y vamos, me ha merecido la pena el trabajo. Vamos. Muy bien. ¿Cuál es la dificultad de rodar una serie de época con todo lo que comporta, no? No solo la parte física, los jirones de piel que te hayas podido dejar en batallas y en montar a caballo, sino también que hay una manera de hablar, una cadencia en las palabras, en la relación entre unos personajes y otros. ¿Cómo ha sido ese zambullirse en una época de hace 900 años, Jaime? Sí, yo creo que lo más importante para hacer algo creíble es sintonizar en todos los sentidos, en todas las interpretaciones, todos los actores, todas las actrices, sintonizarnos en el mismo lugar. Porque es muy fácil de repente estar todos en un código y que alguien despunte o alguien se quede por debajo, para un lado o para el otro. Y entonces, pues mucho trabajo de ensayo, mucho compromiso y lanzarte a la piscina. Supongo que eso es trabajo de dirección, desde la dirección, de armonizaros a todos, y también trabajo de convivencia entre vosotros y de mucho contacto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y hemos tenido la suerte en esta serie, ha habido un contacto maravilloso, ha habido mucho respeto por todo el trabajo de los demás y hemos sido una familia. Bueno, tanto contacto y tanta familia como que la serie reanudó el rodaje casi en aislamiento, ¿no? Por la pandemia. ¿Cómo fue eso, Jaime? Fue terrible porque nosotros nos confinaron y nos quedaba una semana y media por terminar de rodar. Bueno, cuando levantaron el confinamiento, nos fuimos, nos confinamos en un hotel para terminar esa semana y media con todos los protocolos para que no pasara nada. O sea que ya eres el más testado de España. Tienes la PCR, vamos. No, vamos. Yo no sé cuántas. Llevo muchísimas, ¿eh? Muchísimas. Muchísimas. Me están desgastando ya, me están erosionando. Las fosas. Las fosas. Es una cosa bárbara. Antes mencionabas que querías, digamos, con tu trabajo luchar contra esa imagen de superhéroe de Marvel, el del Cid, que me ha parecido una aproximación muy acertada, ¿no? Muy inteligente. ¿Eso cómo se hace durante un rodaje como este? Porque a ti te ha llegado una serie de guiones, tienes una preparación del personaje, pero, claro, un personaje que está ahí, del que a la vez se sabe muy poco, pero se ha publicado mucho, puedes correr la tentación o caer en la tentación de buscar por tu cuenta hasta donde tú quieras, ¿no? ¿Cómo ha sido tu investigación personal, si es que la ha habido? Sí, la ha habido. Yo empecé a investigar mucho a nivel histórico sobre el personaje hasta que me di cuenta que la convivencia entre lo histórico y los guiones que se estaban escribiendo no me venía bien. No me venía bien porque estaba sintiéndome demasiado encorsetado, ¿no? Y digo, es que yo no puedo interpretar a un tío que está muerto en un libro. Le tengo que hacer a alguien de verdad. Y entonces, con todo el respeto hacia los acontecimientos y los sitios que hacen que este hombre se convierta en el CID, teniéndose muy claro, yo después le he puesto mi realidad, le he puesto mi emoción, mi corazón, mi estómago, para que la gente lo vea y no sea una figura de hierro. Tú eres un experto en rodajes con plataformas, en este caso con Amazon Prime Video, pero has rodado con otras, como sabemos, La Casa de Papel, etcétera, etcétera. ¿En qué se nota que un rodaje tiene detrás a una plataforma de estas grandes? ¿En qué se nota en la práctica del día a día? Yo creo que al final, por la dimensión de la producción, ¿no? Yo creo que a través de las plataformas estamos teniendo la oportunidad de hacer producciones muy grandes, con mucho dinero, que bueno, en rodaje, pues tú lo notas, ¿no? Yo he podido grabar secuencias donde la vista no me llegaba a todo lo que había en el set de rodaje. Y luego te quería pedir para acabar, porque ya se nos agota el tiempo de la entrevista, una reflexión sobre las propias plataformas, ¿no? En el confinamiento todos hemos disfrutado de ellas, nos han salvado muchos ratos de la cuarentena, pero ahora estamos en pleno debate sobre dónde deben verse los contenidos, si van a sobrevivir las salas, dónde veremos el cine, todo está cambiando mucho. ¿A ti qué te pasa por la cabeza? Mira, yo es una cosa que tengo bastante clara. Hay que convivir. Las plataformas jamás van a poder ocupar el lugar del cine por una cuestión de idiosincrasia. Tú puedes hacer un contenido, es una forma de piropear una serie muy bien hecha, parece cine, se colga una plataforma, pero es que el cine no es solo grabar de una forma y que esté muy bien hecho. El cine es un ritual. Y el cine es salir de tu casa y comprar una entrada y sentarte en una butaca. Y hay todo un ritual que engloba al momento, al acontecimiento del cine, que no es igual, ¿no? No es lo mismo estar sentado en tu casa, en el sofá de tu casa, y darle al mando que decidir moverte para ir a ver una película. Eso también es el cine. Y yo creo que son cosas que se deben respetar y hay que encontrar una comunión para que todo sobreviva. Efectivamente. Bueno, ya una rápida para acabar. ¿En qué estás ahora? ¿Te ha tocado descansar o tienes otro proyecto ya en el que te vas a meter? Estoy rodando la última de la Casa de Papel y ahí estoy a fuego. De una guerra a otra. Distintas, pero guerras las dos. Pero guerras las dos. Jaime Lorente, protagonista del CID en Amazon esta semana. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Chao.